La Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC, y la Federación Nacional de Municipios de México, FENAM, desconocieron al presidente municipal de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, como líder de la Conferencia Nacional de Municipios de México, CONAM, cargo que se le dio desde el pasado 8 de febrero. Y es que en un comunicado, las asociaciones argumentaron que José Ramón Enríquez Herrera ha vulnerado el respeto de libertad y autodeterminación sobre asuntos exclusivos al interés y competencia de nuestros afiliados. Ante ello, se le preguntó al gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro Torres, qué opinión le merece, y esto fue lo que dijo. Siento que es un tema que yo no tengo ninguna confirmación oficial y creo que es un asunto que tiene que ver con intereses que hay en todas las asociaciones, en este caso de alcaldes, entonces yo creo que es un tema que estoy seguro que el señor presidente municipal lo habrá de resolver si es que hay una situación de esa naturaleza. Yo creo que es un asunto que no tiene por qué modificar o incidir en la tarea que él como presidente municipal está desarrollando. Gracias.